¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez. El día de hoy, bueno, digamos que vamos a empezar algo nuevo. Nos vamos a dedicar mayormente a la parte de la taza de limodoro. Estamos todavía dentro del baño, así que nos vamos a dedicar mayormente a esta parte. Vamos a terminar con la parte de lavamanos despuesito. Me refiero a que todavía falta la parte del sifón, ¿sí? Porque todavía no le hemos hecho esa curvatura típica que tienen los sifones. Pero, pues el día de hoy vamos a dedicarnos nada más a la taza del baño. Ahí estoy duplicando, pues, pero vamos... ¿Por qué dupliqué? Si de todos modos tengo que cambiarlo. ¡Qué bruto! En fin, le decía, vamos a utilizar las referencias respectivas. Le decía, vamos a ocupar las referencias respectivas. Esta menos mal que es una PNG solita y abandonada, así que no tengo que preocupar por nada del fondo. Esta figura que vamos a hacer, esta forma que vamos a moldear, a modelar, quiero decir, es básicamente algunos círculos y, como ya se habrá imaginado, pues, algunos cubos. No hay mucho más que decir al respecto. Ahí tenemos el circulillo. Vamos a llevarlo hasta donde tiene que estar. ¿Cómo lo hago solamente en el eje Y y el eje X? Pues, G, Shift, Z. Y, pues, ahí lo muevo solo en el eje X y Y. Ahí está. Estamos, básicamente, pues, obviamente llevándolo al tamaño que tenemos aquí en el Blueprint. Yo no sé por qué le sigo diciendo Blueprint. Sí, está en blanco, pero... Hombre, Blue... Como que no mucho. En fin. Nos entendemos, ¿no? Usted y yo nos entendemos con facilidad. Les decía, ahí está. Esta es la parte inicial de nuestro modelo. Y a partir de aquí vamos a modelar básicamente lo que implica la tasa, ¿no? Porque la parte del cubo, o la parte cuboide, más bien, o trapezoide extruido, si usted lo quiere ver de esa forma, pues, es la única parte cúbica, ¿no? Y aquí, pues, duplicamos el círculo original con Shift D y lo vamos a acercar un poquito más. ¿Por qué? Porque lo siguiente de la... Digamos, de la extrusión inicial es ya parte del tanque, ¿no? Parte cuboide que le decían. Ahora, esto es facilísimo, sobre todo porque no requiere mayor ciencia. Es pura extrusión y escalamiento. Es decir, E y S en diferentes ejes y de diferentes formas. Así que no hay mucho más que decir al respecto. Si no se dio cuenta, pues, ya activé el monitor de teclado y ratón. Y ya lo que vamos a hacer aquí. Vamos a seleccionar esos cuatro vértices y lo vamos a unir aquí. ¿Por qué? Pues, porque obviamente tienen que ir unidos. Esa es la parte que va, digamos, del tanque hacia la... Hacia la parte de la tasa propiamente dicha, ¿no? Digamos que esos son prácticamente... En la conexión donde baja el agua y llega hasta la tasa para formar el remolino típico. Vamos ahora a trabajar un poquito en la parte cuboide, plecatrapezoide, extruido, claro. Para hacer la parte del tanque, ¿no? La parte donde se encuentra el agua, que es precisamente la que dejamos ir para que, pues, nuestras excreciones encuentren el camino hacia los ríos. Bien, humanidad, bien. En fin. Estamos haciendo la parte, les decía yo, del tanque. Y aquí vamos... Ok, aquí viene una parte interesante porque también requiere de un poquito de lógica, de pensamiento, ¿no? Porque una vez ya tenemos hecha la parte del tanque, pues, la parte de la unión se nos puede llegar a dificultar. Ok. Aquí un mirror, un modificador de espejo, simplemente para facilitarnos la vida. Ojo, hay que decir... Hay que tener mucho cuidado porque recuerda que como estamos dentro de la misma... Dentro de la misma... El modo de visión está también en los círculos. Todos ellos van a ser un espejado. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo si luego aplicamos el espejo. Quedarían un montón de vértices duplicados. Eso hay que tenerlo, pero así, muy, 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 pero que muy en cuenta. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, la parte de la... Digamos, la tapadera del tanque, pues, es nada más la extrusión y el escalado de nuestro... De nuestro cubo original. Ahora convertido, pues, en esta figura trapezoidal. Ok. Vamos, también, obviamente, vamos a escalarlo en el eje X porque está demasiado ancho. Y tiene lógica, ¿no? Sobre todo porque si tomamos en cuenta que ahí está el agua, usualmente... Bueno, al menos hoy en día, creo que... No sé si son 5 litros, 7 litros, por ahí. Y mientras más ha hecho, pues, mayor cantidad de agua que se va a ir almacenando y mayor cantidad de recurso desperdiciado, ¿no? Porque podría llevarse a cabo la función para la cual está hecho el tanque y podría llevarse a cabo con menos agua. Así que, pues, tratando de ser un poco más apegados a la realidad, es que estoy haciendo esto. Ok. Aquí voy a extruir solamente esos vértices porque la idea original, al menos, es, pues, que tengamos el tanque como que a la altura del principio de la tasa, que no era el caso, pues, que teníamos ahí en nuestra... en nuestro modelo inicial. Y ahora, bueno, nos pasamos al modo de selección de cara con el número 3. Recuerde eso. Y vamos a borrar esas caras. ¿Por qué? Porque vamos a intentar... Subrayado la palabra intentar. La... la unión de los vértices. Hacer una especie de bridge con los vértices que tenemos acá. O sea, deseleccionamos, obviamente, los que hemos extruido de ahí porque van a ser bastante estorbo a la hora de hacer el bridge loop. Ok. Oiga, ya empecé la... Hablando de esto, pues, que al final de cuentas se va a convertir en una... en un modelo para el 2D. Ya publiqué la portada y la primera página del segundo episodio, del segundo capítulo del cómic online, La Rebelión. Así que, pues, como siempre, lo invito a que se llegue, a que lo lea. Es completamente gratis. Y, por supuesto, la dirección aquí abajito en la caja de descripción que vamos a... que tenemos aquí abajito. Por si usted se quiere llegar, lléguese. Repito, es completamente gratis. Usted no tiene nada más que perder, excepto el tiempo. Y a lo mejor le gusta la historia, que es, por último, la parte importante de lo que quiero contar. Ok. Vamos a extruir esta parte. Simplemente para darle un poco más de cuerpo. No que tenga... así como que una vital relevancia a la extrusión. Simple y sencillamente quiero darle cuerpo. Porque, pues, llámelo un trastorno obsesivo-compulsivo, no me gustaba ver la estructura tan endeble. Nada más. Lo siento. Dicen por ahí que todos padecemos de algún TOC en un momento determinado. Un trastorno obsesivo-compulsivo, quiero decir. Así que, pues, de repente, ahí está el mío. No que sea el único, claro. No, 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 no. ¿Qué va a ser? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a hacer esto, digamos que un poco más ancho, para que quepa la parte de nuestra anatomía, que debe de caber. Precisamente, repito, estando un poco más apegados, digamos a las medidas estándar que debería de tener. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más para adelante, como quien dice, sobre el eje X. Simple y sencillamente porque así es como debería de ir quedando. Oiga, aquí tenemos un problema. Y dado que tenemos ahí un par de geometría solapada, eso, pues, hay que corregirlo. Sin embargo, y hay que decir, muy posiblemente, el problema va a persistir. Bien. Vamos a mover esto ahí y vea qué chulada lo que acabo de hacer. No deseleccioné la parte circular, que ahora es ovalada. Así que, bien, ahí está. Vea, sigue dándose el mismo problema de las sombras actuando de forma extraña. ¿Por qué? Pues, esos son, digamos, los cajes del oficio. A eso agregué que, sobre todo porque tenemos a este modificador de espejo, que de repente sí nos hace un poco la mala jugada. Así que, ¿cómo solucionamos eso? Y, por eso, no hay una solución, digamos, que completa, digo, acabada. Al menos, no que yo pueda pensar en el momento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, vea, sencillo. A men de estar haciendo lo que estoy haciendo yo en estos momentos, pues, es no hacer... Número uno, no darle el modificador de espejo, lo cual implica como que de repente hacer un trabajo doble. Y dos, pues, en lugar de tratar de darle el smooth, hacer simplemente biseles, ¿no? Darle, o bien dárselos a través del control B o bien a través del modificador de vivo o bisel para darle un poquito más de esas curvas que suelen tener, digamos, las tasas del inodoro. Ups. Ahí está. Bien, les decía. Vamos ahora a... Vea. Aquí me doy cuenta de algo. Y es que lo más sencillo de hacer acá era esto. Vamos a hacer... A eliminar todos los vértices. ¿Se recuerda lo que les decía del espejado? Pues, ahí está. Eliminamos los vértices y hacemos SX cero. ¿Por qué? Para que esta parte de abajo, digamos, el sostén de la tasa como tal, se vea un poco más aplanado en lugar de ser todo lo curvo que era. Hacemos lo mismo con los lados, solo que, pues, obviamente, ahora hacemos ese Y cero porque está sobre el eje Y. Digo, la parte que queremos aplanar está sobre el eje Y. Bien, vamos a añadir edge loops con control R y vamos a escalar esto hacia abajo, o vamos a moverlo hacia abajo, quiero decir, porque vamos a tratar de darle esta parte del sifón de atrás. Hoy en día ya no se estila mostrar el sifón, por cuestiones simplemente estéticas ya no se estila mostrar el sifón, pero sí sigue siendo necesario darle un poco de, digamos, de extrusión hacia el interior. Esto, en términos prácticos, es simple y sencillamente para ahorrarse material, no hay otra razón. Así que, pues, es lo que estamos haciendo acá, ahorrarnos el material. Vamos a traer de regreso con Alt H lo que hemos escondido y ahora vamos a continuar un poquito, vamos a eliminar los vértices duplicados debido a la aplicación del modificador de espejo. Y, pues, ahora vamos a simplemente hacer hacia adentro esto, ese Y. ¿Por qué? Pues, para que dé la impresión de que esta parte que hemos aplanado va saliendo, digamos, desde la base hacia la taza. Nada más. Sí se entiende, ¿no? Bueno, ok, dicho esto, vamos a hacer que estas partes de acá también sigan, digamos, la forma, la curvatura que tiene nuestra, la parte de arriba, la taza, como propiamente dicho. Vamos a ir sacando estos vértices de acá, precisamente con la misma intención. ¿Que nos lo pudimos haber ahorrado simplemente manteniendo nuestro modificador de espejo? Sí, 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 definitivamente. Así que, pues, aprenda de los errores del que le está hablando y, pues, hágalo desde una vez, desde el modificador de espejo. Vamos a meter esto un poquito más, es decir, GX, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, simplemente, pues, para que... Para que se vea más, como que de verdad es una sola pieza y no algo que son dos piezas unidas. Ahí va. Ok, ahí está más o menos la forma básica, por supuesto que tenemos que asegurarnos de que, pues, tenga un poquito más la forma adecuada. Voy a ingresar un edge loop con control R y lo vamos a escalar un poquito para, digamos que para que forme una especie de curva. Al menos el que tenemos en pantalla no, pero la taza de mi baño es así como que curvada. En lugar de ser así como que más, más angulada, es como curvadita. Así que, nada, le quise dar esa, esa, esa vibra, ¿no? Bueno, ok, ahora reactivamos el modificador de solidificación y simplemente porque precisamente pasaba esto que usted está viendo en pantalla, ¿no? Se nos da bastante mal y parece que la taza estaba como que bastante mal colocada. Ok, vamos a darle un poquito menos y en la dirección contraria. ¿Por qué? Para que no se nos monten las figuras, ¿ya? Vamos a darle cuerpo, pero hacia adentro, en lugar de hacia afuera. ¿De acuerdo? Ok, ahora, la parte esta de la, de nuestra, digamos del soporte, que es en realidad desde donde baja el agua y donde se mezcla finalmente con la taza, pues vamos simplemente a extruirla para que simule pues esa conexión entre el tanque y la taza. Relativamente sencillo. Ahora, seleccionamos una cara y luego L para bajar y hacer pues que esto quede pegado al suelo. Al suelo no, pues bueno, digamos al suelo de la taza como tal. No al suelo de la casa, sino que digamos a la base de la taza. Eso es lo que quería decir. A la base de la taza. Ok. Si se da cuenta, esta serie de cosas que hemos estado haciendo, al igual que las que siguen porque vamos a hacer muebles y tal, es una serie bastante grande de extrusión, escalado, extrusión, escalado, de repente algún edge loop, pero no mucho más, ¿no? Y la única razón por la que no lo corto es pues porque, por si a usted le interesa saber cómo se hace lo demás, por supuesto, con todo el gusto del mundo. Duplicamos la parte de alrededor, el contorno de la taza y ahora lo estamos escalando, simple y sencillamente para hacer la tapadera. Porque obviamente debe tener una tapadera. Como todos estamos acostumbrados a ver. Vamos a seleccionar el anillito interno. Ups. Y ahora hacemos. Ok. Hay que asegurarnos de hacer clic en una esquina, ¿no? Y extrusionamos y ES para ir, digamos que cerrando más el círculo, ¿no? Ahora duplicamos esto porque si usted se ha puesto a pensar, hay un espacio para sentarnos y otra que es simplemente la tapadera como tal. Así que pues vamos a hacer la tapadera más en lugar donde sentarnos. Ok. Ahora vamos a hacer. Bueno. Ok. Sí. Vamos a intentar hacer el bridge edge loops. Y obviamente eso no se va a poder. Así que simplemente hacemos M at center para que se pegue. Ojo. Hay que decir algo. Si nosotros estuviéramos por abrir esta tapadera, obviamente nos daríamos cuenta que hacia el centro se une por completo. Lo cual implica de que se va a hacer más delgada hacia el centro. Pero como no vamos a mandar esto a una impresora 3D, no importa. ¿De acuerdo? No tiene la menor importancia en términos prácticos, quiero decir. ¿Sí? Dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer es simple y sencillamente darle un material a nuestra taza. Ojo, hasta la palanquita, por supuesto. Pero la taza, si usted ve la imagen, pues es de un color celestito. Y vamos a darle un poquito menos de roughness. Vamos a darle un punto 2. Para que, pues, dé ese brillo característico de la cerámica o lo que sea de lo que esté hecho las tazas. Que debí haber averiguado antes de empezar a hacer el video. Lo siento. Pero bueno, usted me entiende. Ahora sí, vamos a hacer la parte de la manija o de la palanquita. Que es la que nosotros presionamos, pues, para que el agua corra y siga su curso. Ok. Le recuerdo, como siempre, si ya estamos al borde de terminar este video. Si usted está interesado, si a usted le ha gustado esto, pues, denle like y compártelo. Además, si le ha gustado el contenido o cualquiera de los otros videos del canal, pues, suscríbase. Es completamente gratis. Y yo hago estos videos con todo el gusto del mundo. También, si me quiere seguir en cualquiera de las redes sociales, las direcciones aquí abajito. Y finalmente, si se quiere compartir en uno de mis mecenas, uno de mis benefactores en Patreon, pues, la dirección también aquí abajo. O también tengo ahora una cuenta de Ko-fi, que es similar a Patreon, pero ahí es, pues, usted lo puede hacer una sola vez. O de forma permanente, al igual que en Patreon, de forma mensual. También se le dejo la dirección aquí abajito. La palanquita no es más que extrusionar o extruir, perdón, y escalar. No hay mucho más que decir. Aunque, por supuesto, le vamos a dar un material distinto. Distinto, de acuerdo, vamos a darle el mismo, digamos que el mismo, o algo similar a lo que ya tenemos aquí abajito, que es el Ko-fi. ¿Ya? ¿Por qué? Pues, porque ya está ahí y cumple exactamente lo mismo. Gracias, damas y caballeros, por su atención. Larga vida al software libre. Gracias, damas y caballeros, por su atención.